¡Listo! Los audífonos van a estar bastante Con mucho volumen Con bastante mucho Con mucho volumen, entonces sí, me da como el nervio Hace poco me tomé una chicha Y creo que ya están dando ganas De ir al baño los nervios Tengo muchos nervios, nunca había tenido tantos nervios Para grabar un video Los videos seleccionados fueron 8 Los que él seleccionó son 8 en total Voy a grabar en pijama porque ¿Qué más da? Me gusta la grabar en pijama Mi pijama es de carritos ¡Bim, bim! ¡Carritos! Pero antes de empezar, ayúdame suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita para que cada vez que yo subo un video Te llegue mi notificación No olvides seguirme en mi Instagram que te estará apareciendo Por aquí abajito También tengo una página de Facebook que me puedes seguir Te lo dejo aquí abajito, el link en la cajita de la descripción Y bueno, vamos a empezar viendo Nuestros videos de terror No, yo no quiero empezar Tengo nervios, de verdad tengo muchos nervios Tengo las manos frías, a ver, ya va Bueno, tengo los videos aquí en pantalla En escritorio Entonces vamos a abrir la carpeta A ver qué nos dejaron por aquí Y aquí están los 8 videos Ay, no quiero Ajá, bueno Tengo en pantalla ya el primer video Me voy a cagar Este, vamos a ver de qué trata el video Ay, no quiero Ay, no quiero Casi me snuco Uy, está fuerte, está fuerte Yo creo que lo que más así fue como el audio Como estaba todo volumen Pues sí sentí como Como el miedo auditivo Sí existe, ¿verdad? El miedo auditivo Bueno, yo no sé Pero vamos con el segundo video Ok Eh, pantalla completa Lo paso eso pa' ya Tomémonos el tiempo de respirar Y ahorita casi me snuco Ajá Vamos a ver qué tal es No, no Me da miedo Eso fue todo Eso fue todo Ese no me dio tanto miedo Ese fue muy bizarro Pero no me dio miedo Ajá 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 Esto sí tiene como pinta ahí de Sigamos No voy a poder dormir Se quedó dormir en el plato Se quedó dormir en el plato Sigamos Sigamos Ayá Chau Ayá Criar Ayá Eso fue todo Ay, también está muy bizarro Me tenía en pánico Que fuera a aparecer una cara ahí Como que, así, no, pero no Tengo las manos súper frías Todas heladas ahí Y las paticas están frías Continuemos La pequeña araña en un tubo se subió La pequeña araña en un tubo se subió Yo accessibility todo el mundo Por un wannabe del mar Lo digo que lo voy a dejar Inspirada Porque SSJ se sube a�roparte Como 외parte El USB Esa persona está muerta, ¿ en verdad existe eso? ¿No era una pregunta para ti? No sé si es una persona con discapacidad Uy no, qué bizarro, no me gustó No, pero en serio, déjenme en los comentarios si saben algo sobre el video al respecto de la persona o... Comenten Vamos con el quinto video Ese sapito no se ve tan tenebroso No sé por qué al principio se me vino la canción de Mahabun y chambea Bala Como que el pianito me... Síganme No sé por qué al principio se me vino la canción de Mahabun y chambea Ay, siento tensionado mis hombros Es que no sé por qué cuando uno no les... A todo el mundo les pasa que cuando nos asustamos hacemos como así Vamos con nuestro sexto video Tiene los ojos bonitos Se ve como buena lo que tiene por encima, yo creo que es crema batida, me gusta No me dio susto, pero sí es muy bizarro No sé Pero me provocó comer crema batida, es que lo de tan crema batida que me provocó Saben que yo les iba a confesar que yo soy súper cagada Yo no puedo ir sola a la cocina Siempre tengo que decir a mi esposo que me acompaña, así como que acompáñame Ella está en el quinto sueño y yo lo despierto para que me acompañe Es que me da mucho miedo Y ahora con estos videos no voy a poder ir sola a la cocina menos Y a ir al baño tampoco No voy a ir sola Me llevo a mi perrito o me lo llevo a él Vamos por nuestro último video, vamos a ver qué tan tenebroso Vamos por nuestro último video, vamos a ver qué tan tenebroso Sin embargo Es dross Es dross, este tipo me da miedo Y dura tres minutos, vamos a ver Sin embargo, las pocas personas que conocen este material dicen que no es ficticio Que lo que vemos es real Una persona en Houston, Texas Acudió a una venta de garaje realizada en el área rural del estado Ahí, por apenas 5 dólares Compró una caja llena de cintas de Betamax El hombre clama que la mayoría estaban dañadas Pero que hay otras que todavía se pueden ver Según lo que cuenta El dueño de la venta no sabe de dónde salieron Simplemente adquirió la caja y la almacenó Cuando este sujeto revisó qué contenían las cintas Lo que encontró es mejor verlo que describirlo El tipo se tomó la molestia de digitalizarlos en su computadora y subirlos Te advierto La tensión que producen algunos de estos videos es inmensa A veces casi insoportable Esperas que en algún momento algo salte en la pantalla Y el miedo irá de la mano con una casi infinita cantidad de preguntas Que te van a seguir hasta la cama Y más allá Hay una pausa antes de empezar con lo tenebroso A mí lo que más me da miedo es que Cuando uno ve algo de terror, película O ya sea cualquier otra trama de terror Yo siempre digo Ah, no, eso no es así como Digamos, no pasó en la vida real Es como todo muy ficticio Y es como puro Digamos que puros actores Y cosas así No es nada así real Pero cuando dicen Pasó en la vida real Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no, no No voy a tener confianza Tengo miedo ¿Saben a quién se parece este muñeco? A este, ¿cómo es que se llama? Era mi comiquita favorita de cuando estábamos pequeños Y cuando yo estaba pequeña ¿Cómo era? Lazy Town No me acuerdo cómo era el que se llamaba El letrero es mío ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, yo no sé Pero era el que decía que todo era de él Y se aparece muchísimo Ya me dio miedo ¡Hepi! No, 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 me asusta ¿Por qué? No, 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 me asusta No, 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 me asusta Eso fueron todos los videos, fueron 8 en total Realmente creo que me perturbó, me perturbó unos más que otros Pero siempre creo que alcanzan el mismo nivel Creo que no fue muy buena idea grabar este video porque sí quedó un poquito traumada Bueno y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado mucho de mi tormento Yo creo que tengo bien merecido un me gusta Y que compartan el video con sus amigos para que ellos también se rían un rato de mí Porfa, 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 corran a seguirme en mi Instagram No es posible que ya vamos a llegar a los 10.000 suscriptores por aquí Y yo no tenga ni 2.000 seguidores por Instagram Vayan y síganme en mi Instagram porque me la paso publicando muchas cositas por ahí Que por YouTube no publico de mi vida cotidiana Entonces corran a seguirme en mi Instagram Bueno y eso es todo, chao ¡Gracias!